Venga, tarea para todo el mundo que me tengo que ir a quitar los puntos. ¿A la una? No, tú a la once. Mañana. A las cinco y media me tengo que ir. Estaba explicando que hay gente que todavía no ha pillado el complemento directo. ¡Johan! ¿Qué? ¿De qué? ¿De primero? ¿De primero? Ahora me lo enseña. ¿Dónde está el agua? ¿Quién no sabe lo que es el complemento directo? Tú, aquí. ¿Qué es el complemento directo? A mí me va a estar hablando de los verbos que tienen complemento. Lo que se ve, no me acuerdo con la palabra, lo que se ve afectado por el verbo. Esa es otra cosa. Yulema, palabra nueva. Exigido por el verbo. ¿Eso qué es? Que los verbos tienen complementos. Y que hay complementos que son necesarios y otros que no. Los complementos necesarios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te explicas? ¿Y los otros? Como ha dicho Aymar, hay complementos que son decididos por el verbo. Por ejemplo, si yo digo, yo como, yo te digo, gracias por la información. Pero si no comiera, te hubieran muerto ya hace tiempo. Tú me vas a decir, ¿qué come? ¿Cicle? ¿Tira el cicle? ¿Tira el cicle? ¡Tira el cicle! ¡Tira el cicle! ¿Yo como o qué como yo? Lenteja. Los lunes a las 3. Lo que va seguido es, por yo me tiro un montón de peo los lunes a las 9 de la noche. Eso es así. ¿Eso no? Entonces este complemento es argumental. Y estos son no argumentales. No son importantes. En ese tema explica el complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? Sí, pero yo te lo voy a explicar. ¿Lenteja? ¿Lenteja? ¿Cómo se reconoce? Lenteja, sí. ¿Cómo se reconoce? ¿Qué es una forma de reconocer el complemento directo, pero no es la mejor? ¿Qué come? Esta no es la mejor manera. La mejor manera es sustituir por un pronombre. Lo, la, los, las. Yo, las, como. Lo que se sustituye por los, las o los, las es el complemento directo. Entonces, esto es el complemento directo. Y ahora te vuelve loca. Hay una, ¿tú estás aquí o no? Otra forma de reconocerlo es pasar la opción a pasiva. Johan, las lentejas, la manía que tenéis de pasar las cosas, ¿cómo se pasa pasiva? Son comidas por mí. ¿Qué? Bueno. Por lo que empieza la relación pasiva es el complemento directo. Venga, otra cosita. Otra oración. Que tenga complemento directo. Yulema, mira a los chicos. Ya estamos. Yulema, mira a los chicos. Por eso no está mirando Emilio. Si no lo estaría mirando. No, porque no se parece a los Emilio. Yulema, mira a los chicos. A todas horas. Bueno, a todas horas no. Aquí el complemento directo es a los chicos. ¿Por qué? Porque yo diría, Yulema los mira. Y en pasiva, ¿cómo sería? ¿No le pierde ojo a ninguno? No tiene nada de malo, ¿eh, Yulema? A mí me irán las tías, a mí me gusta. Yo no tengo problema. Para, quiero que te hagas la hoja que viene del complemento directo. Porque lo vais a dar a mí.